Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas, hoy vamos a realizar un vídeo análisis de la cámara GoPro Hero 5 con la resolución 2K a 60 fotogramas por segundo y como veis, bueno, pues el tiempo está cambiando bastante entre sol y sombra y además, bueno, a ver si tenemos suerte y nos vuelve a caer un buen chaparrón de agua y vemos como le incide el agua directamente en la cámara así que, bueno, pues vamos a coger nuestra bicicleta y nos vamos a poner a pedalear un buen rato para mostraros las mejores tomas por la derecha el pequeño es muy bajo el pequeño es muy bajo el pequeño es muy bajo más bajo con grande más bajo con grande revisar 0 1 2 3 2 3 5 7 8 7 8 8 Compró para vídeo 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 Compró para vídeo